¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Mi nombre es Rick Ríos. De verdad es un gusto que nos acompañen todos los días en Canal WTV. ¡Actívate! En este momento comparte, suscríbete, activa la campanita. Fer Silva está con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal el frío de diciembre? Híjole, tremendo, ¿verdad? Por eso es bien importante que se vengan a activar. Que se activen, que solo así, que compartan y que se ejerciten con nosotros. Traemos unas rutinas padres. Recuerden, ayúdenos a transmitir cada una de las clases de lunes a viernes, nueve de la mañana. Muchas modalidades. Compartan, como dice el profesor Rick, activen la campanita, ayúdenos, ayúdenos a que esto siga creciendo. Exactamente. Hay que agradecer de entrada a la licenciada Diana Méndez que nos abre estos espacios para que podamos llegar hasta la casa de cada persona. Así es. Y que se ejerciten desde casa. ¿A poco o no? Súper sencillo. Ahora con el frío, en forma segura, en casita, en un lugar cómodo. Exacto. Ejercitándonos. Nada más se levantan de la cama, se ponen sus tenis, su ropa deportiva. Exactamente. Un buen espacio. Y a darle con todo a bailar, a hacerte este trabajo muscular, a hacer, en el caso de hoy, fitness de combate. Tanta, tanta modalidad que tenemos en el programa. Fíjate que trajimos hasta yoga. Exacto. Hemos traído yoga, hemos traído... Y vamos a seguir trayendo, porque de verdad es una comunidad muy grande la de los instructores fitness. Así que no lo piensen más y vénganse para acá. Yo también, yo también. Queremos hacer también una recomendación. Es súper importante que acudan al médico y al nutriólogo, porque de esa manera van a poder lograr objetivos claros. Y saber el límite al cual deben de trabajar. Exactamente. Así que no lo piensen más, vayan al médico, al nutriólogo, y de esa manera nosotros, como instructores, vamos a saber llevarlos de la mano. Exactamente. ¿Qué plan de entrenamiento, qué tipo de actividades o modalidades podrían realizar en forma gradual para que logren lo que ustedes busquen en su cuerpo? Exactamente. Porque hay muchas personas que dicen, es que ya traigo una lesión y ya no puedo. El típico, me lastimé la rodilla. Pero como comentabas hace ratito, por ejemplo, las clases de yoga son buenísimas para rehabilitar alguna lesión, alguna este... Exacto. No, y además hasta cualquier actividad, creo que si lo hacen a su nivel, pueden ir rehabilitando hasta lograr un avance. Como mencionábamos, saber qué programa, qué variaciones les vamos a hacer para que puedan realizar cualquier actividad. Recuerden que el ejercicio, las clases grupales no tienen límite. Pueden ser desde cuatro años hasta como unos 153 que tenemos. Fíjate que yo tenía una alumna de ochenta y tantos años y le echaba unas ganas. Porque además es eso, hay que fomentar el ejercicio y la salud. Así que no lo piensen más. Y además también, por ejemplo, esa parte, si quieren ser instructores, acérquense con Canal WTV porque tenemos cursos y talleres y tenemos un curso para que se preparen como instructores. Y aunque no sean instructores o que no quieran ser instructores, que se acerquen porque ahí van a aprender muchísimas herramientas. Van a recibir diploma. Exacto, un diploma avalado por WTV School y los vamos a traer al programa. Así es. ¿A poco no los tenemos aquí? Aquí pueden hacer sus prácticas. Aparte, el profesor Rick les hace un gran descuento a quien se inscriba. Ay, mire, Fer, sí se la sabe. Tenemos un descuento para los que se inscriban, que vean Canal WTV, que nos digan, yo ya vi el programa y quiero el descuento y se los hacemos. Que nos llamen al 5525 95 68 03 y listo, ya tienen su curso ahí. Exacto. Y también fíjense que si tienes un ropa deportiva, calzado deportivo, un gimnasio, un club, todo, nutrición, hidratación, acérquense con nosotros. Nosotros vamos a hacer una publicidad increíble, profesional, para que llegue a todas las personas. Porque cuánta gente no hay que tiene el producto y no se vende. Sí, como que le falta ese disparo con promoción, con publicidad. Con publicidad. Y aquí se lo vamos a hacer. Exactamente. Aquí tenemos... A poco no está bien bonito el foro, las luces, las cámaras. Así que no lo piensen, llámenos al 5525 95 68 03 y pues vamos a estar aquí con todas las ganas para hacer su publicidad. Y pues bueno, tenemos, recuerden, aquí al profe Per Silva, que nos trae Cardio Kickboxing. Exactamente. A ver los beneficios y las ventajas. El fitness de combate es no solamente hacer trabajo cardiovascular, como lo he mencionado en visitas anteriores, en clases anteriores, hacemos trabajo muscular al haber contracción, al realizar los golpes, las patadas, entonces se combinan un poquito de trabajo cardiovascular y tonificación o trabajo muscular en nuestro cuerpo para lograr o intentar quemar o eliminar la mayor cantidad de calorías de nuestro cuerpo, aproximadamente desde 500 hasta 1000, podemos en una clase muy intensa, muy... Perfecto. Además no es, a ver si lo logramos, lo vamos a lograr porque aquí estamos en Canal W TV, activa. Y estamos a unos días de las posadas, entonces... De las posadas, del fin de año, de todo, ya estamos terminando el 2021 y hay que terminarlo con todas las ganas. Además quiero presumirte y presumir a la gente, fíjense que me estuvieron escribiendo, me dijeron, ay yo quiero ir a grabar con ustedes y no sé qué, pues tenemos aquí a dos personas que nos dijeron, nosotros queremos ir a grabar al programa y queríamos ir a tu clase, así que... Así que para que se animen y quien quiera participar en cualquier clase, que digan, ¿saben qué? A mí me gusta mucho bailar, invítenme, quiero ir a tomar clase con algún maestro, algún profesor y así en cada una de las actividades vamos a ir abriendo ese espacio para que vean que... Cualquiera puede. Exactamente, además nada más nos escriben, nos llaman, ahí están las redes sociales del profe Fer Silva, ahí están mis redes sociales y que nos escriban y digan, yo quiero ir al programa y créanme que sí les agendamos y les traemos aquí para que vivan esta experiencia que es padrísima. Padrísima. Muchas gracias por acompañarnos, miren ahí están felices, ella dice que es su primera vez. Dice. No es cierto chicos, en casa vamos con toda la energía, así que pues a disfrutar, qué bueno que nos acompañan, bienvenidos. Profe, pues les dejo aquí con los chicos que lo quisieron acompañar. Gracias, muchas gracias. Nos vemos, escriban rápido, ahorita voy a leer todos sus mensajes. Compartan, activen la campanita y suscríbanse. Pierna derecha al frente, izquierda ligeramente abierta, triángulo, enfrente de mi barbilla y suavecito. Jack cross. Cuatro. Cuatro. Rápido y pausa. Cuatro. Cuatro. A la barbilla. Levanto el talón. Rodilla y rodilla. Uno, dos y pausa. Derecha, izquierda y pausa. Uno, dos. Última vez. Lo cambio por patada frontal. Esa. Suavecito, estoy calentando. Última vez y junto. Golpes. Ocho. Patada. Pausa. Ocho. Patada. Ocho. Jack cross, Jack cross. Open. Patada. Ya salió. Ocho. Patada. Gancho. Y ahí está. Perfecto. Ahí está. Del otro lado. Empezamos. Suavecito. Guardia. Cuatro. Jack cross. Jack cross. Uno, dos. Levanto el talón. Giro la cintura. Cuatro más. Venga. Fuerza. Pausa. Fuerza. Fuerza. Último. Open. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Rápido y pausa. Cuatro. A la ardilla. Venga. Eso es. Suelto. Rodilla y rodilla. Izquierda, derecha. Pausa. Uno, dos. Rodilla al frente. Esa. Lo cambio por la patada. Uno, pausa. Patada. Dos más. Eso, perfecto. Y lo juntamos. Ocho golpes. Las dos patadas. Pausa. Ahí está. Ocho. Las dos patadas. Dos más y acabamos. Es el calentamiento. Venga. Patadas. Gancho. Y ahí está. Fueza. Ahora, guardia de frente. Y ahora sí, le empezamos a meter energía. Desplazamiento. Ocho. Guardia. Ocho. Ocho. Aumento. Tres golpes. Derecha. Pausa. Izquierda. Suelta el golpe. Guardia. Derecha. Guardia. Izquierda. Rodilla y rodilla. Derecha. 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 Eso. Ahí está. Gala fuerte. Gala fuerte. Ahora. Suavecito. Tres. Rodilla. Salto. Tres. Rodilla. Salto. Ahí está. Fuerza, chicos. Ven. Rodilla. Tres. Salto. Tres. Tres. Codo. Uno, dos, tres. Izquierdo. Tres. Abajo, arriba, al lado. Abajo, arriba, al lado. Patada lateral. Venga. Apunto. Y empuja el glúteo. Uno. Dos. Tres. Desde los codos suave. Derecha. Derecha. Desde los codos. Izquierda. Ahí está. Venga. Codo. Patada. Codo. Patada. Tres. Uno. Tres. Suavecito el primero. Salta. Aquí mismo. El segundo. La patada. Ahí está. El primero. Salto. Con este. Izquierdo. La misma. Pierna. Ahí está. Tres. Salta. Codo. Patada. Tres. Salto. Codo. Tres. Patada. Codo. Patada. Tres. Rodilla. Codo. Patada. Y ahí está. Eso. Muy bien. Actívate. Canal. WTV. Lo mismo del otro lado. Ya lo tenemos. Ya lo mecanicé. Venga. Fuerza en casa. Ocho. Desplazo. Ocho. Izquierda. Derecha. Ahora con tres golpes. Fuerza, chicos. Fuerza en casa. Fuerza. Fuerza. Eso. Fuerza. A la altura del hombro. Izquierda y derecha. Rodilla. Cala. Trabajamos abdomen y glúteos. Fuerza. Fuerza. A la izquierda. Suavecito. Tres. Salto. Salto. Tres. Salto. Exhalo. Venga. Derecha. Izquierda. Derecha. Todos tres. Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Pasada lateral. Pasada. 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 Codo. Suavecito. Pasada. Ya salió del otro lado. Pasada. Eso. Fuerza en casa. Pasada. Codo. Pasada. Cuatro. Cuatro. Pasada. Primero. Izquierda. Suave. Salto. Segundo. Pasada. Ahí está. Venga. Tres. Salto. Codo. Arriba. Lago. Pasada. Actívate. Salto. Codo. Pasada. Venga. Primero. Salto. Codo. Pasada. Ya salió. Tres. Rodilla. Tres. Pasada. Primero. Tres. Rodilla. Tres. Pasada. Puños. Esa. Muy bien. Ahora. Vamos a trabajar pura parte baja. Suavecito. Voy a levantar la rodilla. En ocho tiempos. En forma lateral. Puntas. Venga. Canal. Word TV. Levanto. Solamente la rodilla. Ahí está. Ahí la mantengo apretando el glúteo. Una más. Ahí está. Rodilla al lado. Mantengo. Y en ocho. Mantengo. Dos veces más. Esa es la base. Tres patadas. Uno. Dos. Pausa. Tres patadas. Circular. Circular. Y pausa. Imagina que golpeas una pelota. Uno. La altura no importa. Puede ser aquí. Como tú quieras. Circular. Circular. Ahí está. Dos rodillas. Izquierda. Pausa. Esa. Jalo fuerte. Agarro de los cabellos. Y al estómago. Última vez. Eso es. Ahora. Más potencia. Cuatro. Tres. Ah. Ah. Eso. Dos. Uh. Uh. Muy bien. Junto. Los cinco suaves. Patadas. Uno. Dos. Y tres. Dos rodillas. Eso. ¿Sí o no? Muy bien. Venga. Circular. Dos rodillas. Tres. Tres. Dos rodillas. Venga. Venga. Rodillas. Jala. Eso. Este es el primer bloque. Venga. Mil veces más. Lado. Dos. Dos de lado. Dos lados. Cuatro rodillas. Dos más. Patada frontal. Cuatro. Tres. Dos. Dos de lado. Una rodilla. Patada. Ahí está. Dos. Uno. Rodilla. Frontal. Eso. Venga. Eso. Dos. Rodilla. Venga. Lado. Lado. Rodilla. Remato. Lado. Lado. Rodilla. Remato. Tres. Dos rodillas. Dos laterales. La rodilla. El remate. Fuerza en casa. Uno. Dos. Dos rodillas. Las dos laterales. La rodilla. Fuerza y remata. Venga. Tres. Dos. Rodillas. Dos lados. Empuja el glúteo. Rodilla. Remato frontal. Tres. Dos. Salón. Lateral. Rodilla. Frontal. Venga. Fuerte en casa. Canal World TV. Actívate. Lado. Lado. Rodilla. Frontal. Y ahí está. Eso. Cambio. Venga. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Súper. Venga. Del otro lado. Levanto solamente. Ocho tiempos. Ahora. Aprieta el glúteo. La cintura. Rodilla. Derecha. 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 La última. Tres patadas. Uno. Dos. Tres. Pausa. A tu altura. Uno. Dos. Y tres. Ya salió. Recuerda lo de la pelota. Uno. Dos. Y tres. Última vez. Venga. Uno. Dos. Dos rodillas. Derecha. Jala. Ay, ay, ay. Venga. Jala. Ya me cansé. Muy bien. En casita, ¿cómo van? ¿A poco no ya? Está cansadón, está cansadón, pero está bien padre. Momento que se vayan a hidratar. Váyanse a hidratar. Muy bien. Porque es bien importante. Recuerden, si tienen su agua, su toallita, secamos transpiración, hidratamos y regresamos. Ey, ahí está. Miren, ya se van a hidratar. En casita también. Momento que te hidrates, te seques, porque vamos a seguir tomando energía para lo que viene. Recuerda, estamos en Canal WTV de lunes a viernes 9 de la mañana en Actívate. Mi nombre es Rick Ríos y de verdad me encantan todos los mensajes que están mandando, todos los saludos, las felicitaciones y todas las sugerencias que nos están haciendo para atraer a los profes aquí. De verdad, está padre, padre este proyecto, así que no se lo pierdan. Comparte, suscríbete, activa la campanita, Canal WTV. Yo también, muchas gracias. Y ya vieron a los monitores que tenemos el día de hoy, pues ellos vienen de invitados porque de verdad nos escriben y dicen, yo quiero vivir esa experiencia de estar en el programa con los profes, pues aquí están. Así que si tú quieres asistir con nosotros, hazlo en este momento, escríbenos, agendamos una fecha para que nos vengas a acompañar y vengas a monitorear con los profes, ¿a poco no está padre? Recuerda también acudir al médico y al nutriólogo, es bien importante porque de esa manera vamos a conocer y vamos a saber en qué parámetro de salud estás y de ahí vamos a partir para que logres objetivos claros con una buena disciplina, una buena alimentación, un buen entrenamiento y aquí lo tenemos en Canal WTV, así que acude al médico y al nutriólogo. También quiero informarte que tenemos WTV School en donde tenemos cursos y talleres que no te puedes perder, de verdad están padrísimos, tenemos gastronomía, locución, conducción, ventas, magia, stand-up, comedia, actuación y por supuesto fitness, así que si en este 2022 quieres ser instructor, pero un instructor preparado, bien capacitado, acércate con nosotros porque tenemos Big Dance donde vas a aprender muchísimas cosas, donde vas a tener herramientas para ser todo un instructor profesional y además si te inscribes en este momento no te cobramos inscripción y aparte te vamos a hacer un descuento. De verdad para que no lo pienses y que este 2022 digas soy instructor y ya que estés preparado te vamos a traer aquí para que llegues a todas esas personas llevándole tu trabajo y que les muestres todo lo que aprendiste en WTV School. También eso, si tienes calzado deportivo, ropa deportiva, nutrición, hidratación, suplementos alimenticios, un gimnasio, un club, todo lo que tenga que ver con el mundo fitness, acércate con Canal WTV porque aquí vamos a hacer tu publicidad y vamos a hacer que ese producto llegue a mucho más personas porque este 2022 de verdad tienes que ponerte las pilas y decir quiero que mi producto lo consuman todos y ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, pues aquí tenemos cámaras, tenemos luces profesionales, tenemos un equipo que está al pendiente de todo, tenemos un foro para que esa publicidad salga impecable y la gente quiera tener ese producto tuyo. Así que llámanos al 55-25-95-6803 y no pierdas esa opción. Bueno, pues vamos a seguir el día de hoy con el profe Fer Silva, venga para acá profe, hey, ¿a poco no en casita sienten todos los músculos? toda la energía, ¿no te da el trabajo? ¿Qué tal se siente en casa? Va, padrísimo, están mandando mensajes que les encanta tu clase, que sienten la fuerza y la energía y toda la dureza del cardio kickboxing, así que en casita pues vamos a seguir profe con todo, ahí están sus redes sociales si quieren llevarlos a sus espacios, si quieren llevarlos a su gimnasio, si quieren una super clase, pues ahí contáctenlo porque ahí está, estamos listos para ir a todos los lugares o no profe. Así es, invítenos, lo que quieran en modalidad, aquí se los tenemos, ¿no? Exactamente, ¿cómo se sienten? ¿A poco no está padre? Esta experiencia está padrísima y además de verdad, entonces llámanos, escríbenos a Canal WTV, mi nombre es Ricky Ríos, pues voy a seguir profe. Exactamente. Vamos a darle. Aquí demostramos que realmente cualquiera, cualquiera puede hacer cualquier modalidad, cualquier tipo de clase, solamente actitud y ganas de hacerlo. Ahí está, entonces actitud y ganas de hacerlo. Mucha alegría para vivir, así que a darle, a darle profe. Voy a seguir trabajando. Muy bien, pierna derecha como lo hicimos al inicio. Puntas. Eso es. Voy a marcar suavecito y ad cross upper. Suavecito. Tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Venga. Ahí está. Perfecto. Ahora, a tiempo y pausa. Ahora, venga, dos veces más. Viene lo difícil. Rápido y sin pausa. Tres. 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 Este es el primero. Armo el segundo. Jump. Jump. Amiento el cuerpo. Puño al frente. Fuerza. 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 Cambio. Tres. Jump. Jump cross. Jump. Jump cross. Giro la cintura. Glutio. Fuerza. Marco el primero. Tres. Marco el segundo. Tres. Ya lo tengo. Primero. Segundo. Y viene lo difícil. Seis. Rápido. Tres. Pausa. Ahí está. Seis. Fuerza. Giro. Venga. Actitud. Fuerza. Esa. Ataca. Con la que acabas. Palma. 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 Y remato. Izquierda. Derecha. Izquierda. Rápido. Cuatro. Cuatro. Ahora. Todo junto. Primero. Segundo. Cuatro. Ya salió. Primero. Segundo. Tercero. Fuerza. Palma. Remato. Venga. Palma. Último. Esa. Cambio. De lo mismo de la otra guardia. Tres. Uno. Venga. Fuerza. Venga. A tiempo. Tres. Tres. Ya lo tengo. Fuerza. Venga. Rápido. Velocidad. Fuerza. Armo en segundo. Ya. Ya. A la cara. Abriendo el cuerpo. Esa. Tres. Ya. Ya. Tros. Ya. Ya. Tros. Ya. Ya. Tros. Ahí está. Primero suave. Segundo suave. Actívate. Segundo. Pausa. Seis. Pausa. Seis. Canal. Word TV. Seis. Muy bien. Seis. Con la que acabas. Palma. Suave. Izquierda. Remato. Cuatro. Ahora. Rápido. Cuatro. 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 Seis. Cuatro. Seis. Cuatro. Venga. Fuerza en casa. A la cara. Bloquea. Remata. Eso. Venga. Eso. Muy bien. Excelente. Perfecto. Venga. Guardia. Y seguimos con el poder. Fuerte. ¡Fuerte! Cuatro offers. Y pausa. Empiezo frente. Tienes. Punta. Cuatro. Como en el calentamiento. Solo que ahora. Con mucha fuerza. Ganchos. Uno. Dos. Uno. Dos. Seguido. Aquí. Giro y levanto el talón. Para trabajar los glúteos. Cuatro y dos. Dos. Cuatro. Dos. Cuatro. ¡Fuerza! ¡Ja! ¡Eso! Dos rodillas. Pausa. En nuestro lugar. Dos más. ¡Gala! ¡Eso! Ahora. Fuerza. Fuerza y desplaza. ¡Fuerza! ¡Atrás! ¡Jala! ¡Todo! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Rodillas! ¡Avanzo! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Rodillas! ¡Atrás! ¡Venga! ¡Fuerza! ¡Desplazo! ¡Ataca! ¡Gancho! ¡Rodillas! ¡Jala! ¡Atrás! ¡Ataca! ¡Cuatro! ¡Rodillas! ¡Frente! ¡Ataca! ¡Ya salió! ¡Rodillas! ¡Tijera en ocho! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡En cuatro! ¡Cuatro! ¡Ya salió! ¡Trabajo muscular! ¡En nuestro lugar! ¡Marca todo! ¡Cuatro! ¡Rodillas! ¡Aquí! ¡Desplazo! ¡Regreso! ¡Cuatro! ¡Ya salió! ¡Fuerza! ¡Rodillas! ¡Frente! ¡Tijera! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ataco! ¡Oper! ¡Rodillas! ¡Atrás ahora! ¡Tijera! ¡Uf! ¡Grande! ¡Grande! ¡Cuatro! ¡Gancho! ¡Jala! ¡Última vez! ¡Venga! ¡La última! ¡Ahora observen! ¡Toco piso! ¡Salto! ¡Venga! ¡Piso! ¡Salto! ¡Más grande! ¡Salto! ¡Venga! ¡Salto! ¡Gancho! ¡Eso! ¡Ah! ¡Cómo vamos! ¡Refecto! ¡Primero! ¡Cuatro! ¡Homper! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ganchos! ¡Frente! ¡Atrás! ¡Ángulo de 90 grados! ¡A la altura de nuestro hombro! ¡Eso es chicos! ¡Eso es en casa! ¡Cuatro y dos! ¡Seguido! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Rodilla en nuestro lugar! ¡Bajo! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ya mecanicé! ¡Y ahora sí! ¡Dame fuerza! ¡Desplazo! ¡Retrocedo! ¡Jala! ¡Desplazo! ¡Jala! ¡Atrás! ¡Marco cuatro! ¡Dos! ¡Rodillas! ¡Desplazo! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Rodillas! ¡Retrocedemos! ¡Fuerza! ¡Jala! ¡Avanzo! ¡Cuatro! ¡Jala! ¡Atrás! ¡Venga! ¡Jala! ¡Eso! ¡En ocho! ¡Tijera! ¡Tijera! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡En cuatro! ¡Trabajo muscular! ¡Eso! ¡Que trabajen piernas! ¡Fuerza en casa! ¡Fuerza! ¡Energía! ¡Fuerza! ¡Cuatro en nuestro lugar! ¡Rodillas! ¡Pausa! ¡Ya sea para desplazar! ¡Retroceder! ¡Tijera! ¡Fuerza! ¡Avanza! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Ya salió Ahora sí, cuatro Jala Desplazo Hacia mí Tijera Venga Jala Estómago Defiendo 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 Piso Salta Imagina el bloqueo En money ball Salta Gancho Eso La última Y acabamos Eso Canal WTV Actívate Eso Guardia Opers Ganchos Un, dos, tres Un, dos, tres Ganchos Dos Ahora Invierto Un, dos, tres Lo mismo Atrás Ahora Ahora Rodilla empatada Atrás Frente Atrás Frente Atrás Frente Junto Y voy a aumentar De lado Golpe Primero Segundo Rodilla Patada Primero Segundo Rodilla Patada Lado Primero Segundo Rodilla Ya salió Venga Seis Dos Patada Venga Open Primero Un, dos, tres Open, open Gancho Open, open, open Gancho Invierto Atrás Primero Un, dos, tres Lo mismo Open, open, open Gancho Solo Cambié El inicio Rodilla patada Atrás Frente Atrás Frente Atrás Frente Allá Está Juntos Y lo aumentamos Golpe Segundo Rodilla Lado Seis Dos Lado Seis Rodilla Lado Seis Seis Rodilla Lado Izquierda Izquierda Derecha Bloqueo Uno Dos Uno Dos Tres Uno Dos Ya salió Tres Izquierda Cuatro rodillas Cuatro rodillas Sesión de cardio Tipo Sincriado Por Fabián Cuentra Bloqueo Tres Rodillas Bloqueo Tres Rodillas Tres 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 Venga Bloquea Bloquea Tres Gancho Eso No da tiempo De una más Rodilla 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 Ahora Tres Jala Pausa Jala Pausa Jala Aumento Ahora El de atrás Cuatro 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 Dos Cuatro Dos Cuatro Dos Cuatro Ahora Junto Rodilla Tres Codo Cuatro Dos Codos Ya salió Tres Codo Cuatro Fuerza Tres Codo Cuatro Tres Cuatro Suavecito Marcial Atrás Rodilla De atrás Patada Frente Marcial Atrás Rodilla Y patada Suelto Rodilla Patada Ahí está Marcial Rodilla Patada Eso Canal WTV Rodilla Aquí va Fuerza Fuerza Marcial Ahora Escudo Patada Escudo Escudo Tres 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 Patada ¡Pausa! Desde el inicio Desde las rodillas Fuerza 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 en casa ¡Gala! ¡Cuatro! ¡Codo! ¡Marcial! ¡Rodilla! ¡Patada! ¡Escudo! ¡Patada! ¡Ya salió! ¡Codo! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Rodilla! ¡Verdad! ¡Sí! ¡Un palo de la uno! ¡Venga! ¡Jala! ¡Cuatro! ¡Marcial! ¡Ahí está! ¡Escudo! ¡Eso! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Codo! ¡Marcial! ¡Rodilla! ¡Ya salió! ¡Escudo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Cómo van en casita! ¡A poco no estuvo padre esto! Profe, quiero hacer algo de tonificación. ¿Qué me recomiendas? Combinación de trabajos que tengan que ver con posiciones, posturas o contracciones musculares isométricas que son, por ejemplo, una clase de pilates, por ejemplo, una clase de yoga. Aquí, cuando hice las tijeras, hicimos un poquito del trabajo muscular, entonces, todo lo que tenga que ver con fuerza, con elevación de pulsaciones, arriba de un 70, 75% nos va a ayudar a tonificar. Aún, haciendo algo de baile, a veces, en una combinación de baile, están, y hacen una sentadilla, y ahí, mis pulsaciones se elevan y hacemos un poquito de trabajo muscular. Vamos a hacer una, a ver, vamos a hacer una, a ver. ¡Venga! ¡Échala! ¡Ahí! Que cuide mucho la rodilla. Las rodillas, recuerden, las rodillas no rebasan la punta de los pies. Y, por ejemplo, si quiero, ahí, ayudar a mejorar mis técnicas, puedo combinar con los golpes marciales. Hacer una sesión a la mejor de ocho golpes marciales, donde sentimos la contracción en nuestro cuerpo, y lo combinamos con lo que son una serie o unas repeticiones de sentadillas. Aquí lo importante es, a su propio criterio, saber, quizás solamente hago cinco sentadillas y solamente hago cuatro golpes marciales. O, como vayamos evolucionando, vamos, este, elevando lo que son las repeticiones. ¡Ah, ok! Pues en casita, ya vieron, aquí tienen otra opción. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Puede haber desplantes, que también puede ser aquí, puede haber un poquito de brincos altos, este, de potencia. Entonces, todo esto, todo esto nos ayuda a hacer trabajo muscular que da. Que se debe de realizar. Pues muchas gracias en casita, muchas gracias, Profe Persilva. Muchas gracias, chicos, bienvenidos. Gracias, gracias. Qué bueno que nos acompañaron en casita. De lunes a viernes, nueve de la mañana, actívate por Canal WTV. Aquí tuvo la prueba de que sí se puede, si quieren venir a tomar, acompañarnos. Ellos dijeron, yo quiero ir, yo quiero ir y aquí están. Eso. Muchas, muchas gracias. Recuerden, Profe Persilva, ahí están sus redes sociales. Rick Ríos, llévenos a sus lugares. Vamos a ir a bailar, a hacer ejercicio, a hacer cardio kickboxing. Muchas gracias. Nos vemos mañana con una padrísima. Este programa de mañana va a estar también. Así que, mil gracias. Recuerda, lunes a viernes, siempre clase diferente. Exactamente, gracias, bye, bye, Miguel Miguelita. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!